En esta fura de su historia, en el de la cantería. Tu ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me han agregado por el corazón. Tu piel tiene color y un nuevo atardecer. Y es por ti, en el de mi corazón, y es por ti, en el de mis ojos doy, y es por ti, que vuelto a hablar de amor. Y es por ti, en el de mi corazón, y es por ti, en el de mi corazón, y es por ti, que calma mi dolor. Cuando te duro, cuando te duro, cuando te duro, cuando te duro, cuando te duro. Por favor el mundo